Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Madre mía, lo estamos petando hoy con la información del Kakarot, información del Fighter, información de todo en general Hoy ha salido información del DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot Así que recomiendo que le deis un buen like a este vídeo porque vamos a comentarlo aquí Y recuerdo que esta noche vamos a hacer un directo especial enseñándoos mi alma, mi corazón de gamer Jugando al Harry Potter de la Play 1, mi juego preferido, los dos, la Piedra Filosofal y la Cámara Secreta Vamos a pasarlos hoy, el Long Play, el Harry Potter y la Piedra Filosofal A ver si conseguimos completar el juego en un único directo Bien, nuevos datos del Dragon Ball Z Kakarot, del DLC 1, que os voy a poner en pantalla Habéis visto el vídeo anterior, va a haber una nueva actualización gratuita y a ella se va a unir el DLC Que va a ser de pago, vamos a tener el DLC que es de pago y una actualización gratuita para acompañar Para aquellos que no se compren el DLC o simplemente, pues bueno, pues que tengan derecho a jugar al nuevo sistema Que va a proponer CyberConnect, ¿no? Bien, en esta captura, las tengo aquí en mi otra pantalla, os las voy a leer Lanzan un tweet en el cual dicen Lo que quiere decir, el nivel de Verus en la versión del lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot es de 250 Vamos, que todos aquellos que tengáis el Dragon Ball Z Kakarot y hayáis subido vuestro personaje al nivel 100 Y no hayáis subido al 250 Recomiendo que lo subáis al 250 porque Bills va a estar efectivamente al 250 Y es un combate bastante complicado Nos dicen, incluso los desarrolladores de juegos tienen dificultades para luchar contra él Se va a cumplir realidad Nosotros creíamos que Bills no iba a ser muy fuerte en Dragon Ball Z Kakarot Que iba a ser una caca y que subiendo al 250 le ibas a pegar dos tortazos y lo ibas a eliminar Y al parecer no es así Bills se va a poder eliminar en Dragon Ball Z Kakarot Pero va a ser muy difícil y tu personaje tiene que estar al 250 Así que en el canal tenéis un vídeo que subí hace poco Lo dejaré en el comentario de este vídeo En el cual os doy una guía para subir de nivel rápido Yo ya tengo mis personajes al 250 y están preparados para el DLC 1 Y realmente esta noticia es increíble Porque no solo ponen un DLC de pega Sino que no va a ser de pega Este DLC no va a ser de pega Este DLC va a tener dificultades Y vamos a sentir la verdadera serie de Dragon Ball Que para mí es una auténtica locura, ¿no? Luego sacan otro tweet en el que ponen Dragon Ball Kakarot El equipo de desarrolladores luchó 10 veces contra Bills nivel 250 Y solo pudieron derrotarlo una vez Imaginaos la dificultad de Bills que va a estar al 250 Y solo se le va a poder derrotar muy pocas veces Aquel que tenga el poder supremo lo podrá derrotar Así que eso lo grabaremos en el canal La batalla contra Bills la tendréis en el canal Si este vídeo llega a los 500 likes Solo 500, ¿eh? Podría pedir 1000, 2000, solo 500 Luego tenemos otro punto Este ya es gratuito Nuevo modo Se acerca El Cards Cards Battle Modo de juego de cartas Puedes luchar recogiendo nuevas cartas Que se pueden usar en el juego Van a poner nuevas cartas Que vamos a poder ir recogiendo Y se van a poner en el juego Por eso tardan ¿Os recordáis que en el vídeo anterior ya os hablé de esto? Pero no teníamos claro Si las cartas iban a ser las de la enciclopedia O las cartas las íbamos a poder recoger Pues las vamos a poder recoger Por el mapa de Dragon Ball Z Kakarot Y servirán para luchar Luchar contra oponentes online En línea Este modo también lo traeremos a Dragon Ball Z Kakarot Y haremos directo de ello en el canal de Twitch Así que recomiendo que me sigáis Lo más malo de la revista VJump Es que vamos a Desconfirmar Que se salga a final de este mes La actualización Y el DLC Porque no se menciona la fecha ¿Vale? Ryok nos da la fuente De la VJump Que ya se retrasó Pero no se menciona la fecha de lanzamiento Eso es un poco una caca ¿No? Porque Si no sale este mes Saldría para el mes que viene Pero bueno Tenemos Tenemos contenido Para subir de Dragon Ball Lo cual a mi me alegra Y me hace feliz Entonces Mi deber es enseñaroslo todo Mostraros las noticias Tanto en el vídeo anterior Como en este Recordad que para subir al 250 Vais a tener Una guía Que os voy a poner En este comentario Que tenemos el canal secundario Que estamos subiendo Futurama Que vayáis a verlo Porque realmente es brutal Y nada Saiyans Es un placer estar aquí con vosotros Darle un buen like Seguidme en Twitch Iros al directo esta noche de Harry Potter Vamos a hacer una nueva aventura Un nuevo camino En la plataforma oficial de directos Y yo me despido Deja tu like si te ha servido la información Y cuando tenga algo consistente Volveré con un nuevo vídeo Del DLC de Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete!